Desde el próximo 21 de agosto y hasta el 5 de septiembre se llevará a cabo en la capital del Cesar el Aulet del Libro, el cual contará con más de 250 mil ejemplares nuevos y originales para los amantes de la lectura. Pues esta oportunidad tenemos nuevamente el agrado de estar aquí compartiendo con ustedes. El año pasado no se pudo realizar por temas de pandemia. Bueno, este Aulet lleva realizándose ya varios años en el mercado a nivel nacional con el objetivo de incentivar el bello hábito de la lectura. Es organizado por Dislectura, una biblioteca, librería ubicada en Bogotá. Pues aquí la particularidad que tiene es que pueden obtener libros a muy bajo costo, desde 5 mil pesos. Bueno, esta oportunidad la vamos a realizar aquí en Valledupar. Los esperamos a todos con los brazos abiertos. Aquí podemos encontrar diversos géneros de las personas que les gusta el romanticismo, el drama, la ficción, la comedia. También encontramos libros de autoayuda, infantiles, de cocina, todo lo que es relacionado también al tema de mascotas. O sea, hay una gran variedad de libros. Además que contamos con colecciones literarias extraordinarias desde 30 mil pesos. Bueno, los otros libros son, hay libros desde 5 mil pesos. O sea, la idea es que todos puedan adquirir un libro y pues lograr, digamos, tener esos conocimientos que nos aportan ellos a nosotros. También cabe resaltar que estos libros son nuevos y originales. Este es un evento intenerante, o sea, se realiza, como ya lo había dicho anteriormente, en todo el país. Pues Valledupar nos ha abierto las puertas, nos ha brindado ese espacio de los diferentes centros comerciales. Entonces, Valledupar se ha caracterizado por ser una ciudad donde a las personas les gusta la lectura, aunque no parezca, pero sí les encanta la lectura. Sino que han tenido como el inconveniente, digamos, de los costos. Entonces, principalmente hemos decidido venir acá para que las personas no pierdan esta oportunidad de poder adquirir un libro que les gusta. El evento inicia el 21 de agosto y culmina el 5 de septiembre. Esta vez hemos extendido el tiempo por el tema de la pandemia que estamos viviendo actualmente, para que no pueda haber tanta aglomeración de personas en el lugar. Entonces, van a disfrutar de 16 largos días donde van a tener la oportunidad de, si no pueden llevar un ejemplar, pueden en el momento leerlo, disfrutarlo. Vamos a realizar algunas actividades. Entonces, pueden ir en familia. Contamos con los protocolos de bioseguridad, porque ante todo, nuestra salud. El evento se va a realizar en esta oportunidad en el Centro Comercial Mayales, por la entrada 3, cerca a la zona de juegos, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, seguidamente. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos. Salas de cirugía. Salas de parto. Hospitalización. Consulta externa. Carrera 10, número 13-C109. Valledupar, César. 316-808-7016.